El ciclo La Palabra tiene la Palabra comenzó con gran éxito sus presentaciones editoriales y lo hizo con el joven escritor Luis Jorge Bon, quien estuvo en San Luis Potosí para presentarnos su primera novela, Las Afueras. La obra explora los límites de lo urbano y la belleza que se extiende hacia el interior del desierto. ¿Quieres saber más? Veamos la siguiente cápsula. Luis Jorge Bon, ganador de los Premios Nacionales de Poesía Salvador Gallardo Dávalos 2004, del Premio Nacional de Cuento Inés Arredondo 2005 y el Clemencia Isaura 2006, presentó en el IPBA su primera novela titulada Las Afueras. En el marco de las actividades del ciclo La Palabra tiene la Palabra y además de contar con el autor coahuilense durante la presentación, también se tuvo la presencia del maestro David Ojeda y del joven escritor Jesús Navarrete. La noche del jueves 19 de enero, un nutrido grupo de afectos a la literatura se dio cita para presenciar este acontecimiento editorial. El primero en hablar sobre la obra en cuestión fue Jesús Navarrete, que se refirió a ella como una novela en la que los personajes recorren ciudades y pueblos coahuilenses, como si se tratara de muertos que van sobre sus propios pasos, a la vez que se proyecta una reapropiación de las leyendas urbanas surgidas de la oralidad. Por su parte, el maestro David Ojeda cautivó a los concurrentes de este ciclo con la generosidad de su amena conversación, y es que llevó a todos al origen mismo del texto y del autor, Monclova Coahuila, a sus tradiciones y sus paisajes. También expuso que Luis Jorge Bone pertenece a todo un grupo de escritores de la llamada literatura norteña, entre los que destacan, por citar solo algunos, Luis Humberto Croswhite, Daniel Sada o Federico Campbell. Finalmente, el autor, después de referirse al carácter fragmentario de su novela, leyó de viva voz un inquietante pasaje referido a una posa de proporciones místicas, que durante el día atrae a las bestias y por la noche a los hombres. A mí me gusta decir que es una historia de amor o de lo que sucede cuando el amor no se cumple, no tiene su cumplimiento. El personaje principal sufre las consecuencias de este amor no cumplido, de este amor trunco, interrumpido. Y en un segundo estrato narrativo hay una serie de historias fantásticas, leyendas, viajes de carretera, historias de personajes secundarios, que lo que yo intenté fue dibujar el carácter, dibujar el retrato del carácter de una región. Es de la región centro de Coahuila, que es donde está mayormente ubicada la novela. Estos dos estratos narrativos son los que conforman la historia, la gran historia. Así concluyó esta velada no sin antes ofrecerse a los asistentes la publicación que corre a cargo de la editorial ERA. Y como es costumbre en este ciclo del IPBA, los que adquirieron la obra tuvieron los privilegios propios de acudir a una presentación literaria, tales como obtener el libro a un precio especial, llevarse una antología poética del autor como obsequio y desde luego la invaluable experiencia de conversar por un momento con el escritor.